Música 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 Hace rato entraron, ¿cómo se llaman los convites en la iglesia? Sí, familias de YouTube Ahí como pueden ver acá estamos Una vez más acá en Santa Cruz del Quiché Acá estamos frente de la iglesia católica Como pueden ustedes observar Aquí muy bien sobre la iglesia Católica Es una iglesia bien bonita Bien hermoso Para mis nuevos suscriptores Que apenas Están viendo estos videos, mis contenidos En mi canal de YouTube como Experiencias y Maravillas Pues ahí Les invito Que checan mis videos Mis contenidos anteriores Todo lo que yo he publicado en mi canal de YouTube Este caso de Diego Es un niñito que no tiene Las manos Ni también una pierna Entonces los que aún no han visto Los videos de Dieguito anteriores Pues le invito a que chequen Ahorita una vez más acá con Dieguito Así que acompáñame a ver este video Hasta el final Gracias Gracias Allá de ese parque Ese señor te viene siguiendo ¿Ya? Vamos Nunca hay mucha gente Ahí, ahí en ese parque Ven acá María María Veníte acá Venga Bueno Cuidado Bueno Cuidado Entonces Este Familias de YouTube Acá estamos una vez más Acá en Santa Cruz del Quiche Y pues este Vamos a cruzar la calle Espero que no nos vayan a atropellar acá Vamos a cruzar esta calle Vamos acá Eh Vamos a ver Acá en esta calle Y vamos a hacer algo acá ¿Dónde? Sombra 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 Acá no hay sombra ¿Dónde hay sombra? Allá tal vez Bueno Bueno Entonces este Familias de YouTube Como le digo Acá Estamos en En Santa Cruz del Quiche Ahí como pueden ver Está El Estatua de Tecumuman El Rey Quiche Ahí en ese asiento diría yo Vamos ahí en la sombra Vamos allá Acá en la sombra Ve, ve, ve Ven ahí hermano Acá en eso Acá en el Chocopresa Acá en el Chocopresa Acá en el Chocopresa Bueno Entonceshing, familias de YouTube Acá andamos nuevamente Siéntate Acá estamos Con Doña María Acá en esta ocasión Yo creo que Doña María Ya se desesperó ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿No estás enfermo? No ¿Quieres chocobán o no? Sí Bueno Ahorita vamos a buscar un chocobán Voy a comprarme Un chocobán o no ahí Con la señora ¿Cuánto vale? Bueno Acá estoy con Diego Familias de G2 Acá estoy con Diego Es un niño Hiperactivo Así lo llaman Es un niño inquieto Se va de un lugar a otro ¿Cuánto? No tiene chocobán Es solo fresas ¿Cuánto vale eso? No lo comentaste No lo comentaste Si vale quetzal Traiga dos para los niños Para que Lleguito se nos mantiene quieto ahí ¿Verdad? Mire este María Ya va Díaz Buscándote Esta es la cuarta vez Que vengo a buscarte Exacto Sinceramente ¿Verdad? Entonces Ahí está Mira Mire Dáselo Uno cada uno Ahí está Irma nos hizo el favor De 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 que Comprarnos unos chocobananos Mire Este Yo le presento a mi amiga Irma Ella se llama Irma Ella es de Chinique De Chinique Y pues Son Son largas historias María Ella es una larga historia con ella ¿Verdad? Pero bueno Ahorita Me siguió hasta acá En Quiche ¿Verdad? Exacto ¿Y cómo has estado María? Todo bien ¿Todo bien? Sí, todo bien Gracias Ya ¿Cómo? Ah No le salen bien las palabras aún ¿Verdad? Le faltan unas palabras ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene Dieguito? Sí, cuatro Ah Cuatro años Mira El nene también quiere uno Y ya come también Ya Vamos a ir a traerle uno Exacto ¿Está rico Diego? Sí Él habla español Sí Habla español Sí Ah Y este ya se me olvidó el nombre Sebastián 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 ¿Cómo has estado Sebastián? Bien Bien ¿Y ¿No estás enfermo Sebastián? No ¿No te duele nada en el cuerpo? ¿No? ¿Y tú Diego? Yo como aquí también ¿Ah? Yo como aquí ve Ah Solo ahí comes ¿Qué? Ya Mira estos niños Irma Sinceramente Me da mucha tristeza Y lástima Verlos también Este Al igual que tu hijo ¿Verdad? El hijo de ella Igual no tiene Sus pies ¿Verdad? Sí Sí Debe estar viendo Sí ¿Y qué es el hijo de ella? ¿Y qué es el hijo de ella? ¿Qué es el hijo de ella? ¿Qué es el hijo de ella? ¿Qué es el hijo de ella? No Familias de YouTube Acá andamos en Santa Cruz del Quiché Como les digo pues Acá estoy con Diego Pues Diego dice que se siente muy feliz ¿Te sientes feliz? ¿Ah, Diego? ¿Te sientes feliz? Sí Diego se siente muy feliz Dice Bueno Como le digo Familias Youtuberos ¿Qué? Es otro Ah, hay otro Son tres Puro chorizo Puro chorizo ¿Y te gusta el chorizo, Diego? No ¿No te gusta el chorizo? No 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 Dieguito Quetzal Ah, bien Miren Cargo un quetzal ¿Le vas a comprar chocofrez o qué? Voy a comprarle otro Puey, niñito Ya no tengo quetzal, mijo Sabes, ya no tengo quetzal Pero al ratito vamos a conseguir fichas Bueno, entonces, este, familias de chuchu, youtuberos Crack Acá Ya no hay Espera, un segundo Quédate quieto y te vamos a dar otro chocofresa ¿Está bien? Me callo, me callo No, 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 no te vayas No te vayas No te vayas Ahorita te van a dar un chocofresa ¿Ah? Mire Mire Te trajo un chocofresa Gracias, dígale a Irma Ella se llama Irma Gracias, dígale Gracias Gracias Tan chulo, Dieguito Bueno, pues, este, familias de YouTube Como le digo, verdad Este, acá Acá estamos en En Santa Cruz del Quiché Y, pues, acá Acá, como le digo Este, estoy ¿Cómo? Estoy de mi lado ¿Ya comiste un helado? ¿Qué dice? Ya combré un helado Ah, ya, ya, ya ¿Ya almorzaron los niños? No, no, no se almorzaron Vamos a esperar de aquí Sí, hombre Este Teníamos algo retirado Y, pues Ajá Perfecto ¿Y qué es lo que van a almorzar ahorita? Ahorita, no sé, tal vez nos vas para la casa Oh, van a ir a comer frijolitos ahí, ¿verdad? Sí ¿Y si yo llego en tu casa, me vas a invitar un plato de frijol? ¿Segura? Ah, bueno ¿Tú no tenés esposo, dijiste, verdad? No, no tenés Ay, Dios, sí, exacto No tengo, ahorita no tengo, ¿qué talito? Tiene su mano Mmm, tiene mano Sí, exacto ¿Y cuántos años se habían dejado con tu esposo? Dijiste María y ya no me acuerdo ¿Un año? Ya va un año Ya va un año o algo ¿Y ahorita no tenés algún pretendiente, algo? No, nada No, nada Bueno Estoy sola ahorita Solita Sí Estoy más feliz Mucho, mucho, mucho ¿Estás feliz con tus niños? Hola Muy feliz, ¿verdad? Hola Sí, estoy muy feliz con ellos Hola Exacto Sí ¿Nunca sufriste, lloraste cuando se dejaron con tu esposo? Ah, bien ¿Sentiste mucha tristeza? Sí, porque él era parte de nuestra vida más que todo, vivía con nosotros, convivía con nosotros Ya, de un momento, de un momento a otro se fue, pero así como dice, hay que dejarlo bien O sea que él buscó otra mujer Sí Y se fue Sí Pero él, ¿por qué? ¿Por qué se fue tu esposo? O sea, como... Más que todo Bueno, más que todo él porque me dejó así, digo yo, pero el pretexto que usó era él ¿Por el viejito? Sí, pero era pretexto, digo yo, no es porque por él era él Wow, no, pues este... que triste el chavo quien te hizo esto, sinceramente, porque hay que valorar, muchachos, pues valoren a sus esposas, sinceramente, a sus hijos, ¿verdad? Porque los hijos son el tesoro de cada quien, ¿verdad? Porque al nacer un hijo, cuando un padre, familia, nace un hijo, sinceramente desea todo lo mejor para un niño Hasta la próxima, señor Gracias Desea todo lo mejor para un hijo, ¿verdad? Pero ya ves, ya ven como hacen ellos, ¿verdad? Dejan a sus hijos, ¿verdad? Eso, sinceramente, duele Duele más que todo a la pobre mujer, muchacha, señora, quien va a estar con sus niños, ¿verdad? Pero a la larga vida, ¿verdad? Este, ellos siempre van a buscar algo con que comer, con que vivir, ¿verdad? Miren, este, así como hace Diego, sinceramente, Diego, a mi respeto para él, es un niño muy inteligente, es un niño que le gusta jugar, le gusta estar de un lado a otro, ¿verdad? ¿Te vas a caer, Diego? Diego, te vas a caer Así es, entonces, como le digo, ¿verdad? Aquí estoy, ¿verdad? El muchacho puede que vea todo esto, ¿verdad? Bueno, espero que tenga una vida mejor y también, ¿verdad? Pues la esposa María, ¿verdad? Dice a ella sentirse muy feliz al estar con sus niños, cuidando con sus hijos, ¿verdad? Y entonces, esperemos en yo de que María salga adelante con sus niños también, ¿verdad? María, ¿y ustedes siempre encuentran algo que comer a diario? Sí, tomate, un chiquito de arroz, algo así La verdad que gracias a Dios nunca nos ha faltado una tortilla ¿Y tú trabajas siempre? Fendiendo traquecitos, haciendo posturas, haciendo prensas para hacerlo Haciendo trenzas para hacer sombreros Oh, tú también puedes hacer esas trenzas ¿Cuánto vale? Cinco cada uno, seis ¿Y la docena cuánto sale? Como unos setenta que sales, ¿verdad? Sí, de repente es como Para sombreros Sí, eso es lo que hago yo con ellos Eso es lo que te dedicas siempre, ¿verdad? Ah, sí, es lo que me dedico siempre Hay que hacer de todo Y a veces voy a ir a trabajar Salgo a trabajar, solo a lavar nada más Y regreso Eso es lo que hago yo para mantener a mis hijos Perfecto, miren pues María está diciendo de que Ella se dedica a hacer más las trenzas Para venderlas Para que Los otros los compren Y los, o sea, fabrican Un sombrero, ¿verdad? Pues ella de eso se dedica Dice que lava ropa Y es una mujer muy trabajadora, ¿verdad? Trabajas tanto entonces, ¿verdad? Ah, sí, hay que trabajar para comer Sí, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas este, Diego? Y tus zapatos y yo pego ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas, Diego? Diego ¿La GoPro? Pedí la GoPro a la cine ¿Por qué me pegas, Diego? Dieguito, ¿por qué me pegas? Diego No te sientes mal conmigo Veníte acá, ¿quieres? Te voy a dar otro chocobanano ¿Quieres? ¿Por qué? Dame la GoPro Es que esto me cuesta No te voy a dar otro chocobanano Y pues va a estar entreteniendo Y después es altar A ver Es que esto me cuesta Solo